Mediante rueda de prensa, la policía de la subzona NAPO número 15 dio a conocer sobre los últimos operativos realizados. Con un numérico de 60 policías, la noche de ayer se realizó un operativo impacto también dentro del centro de rehabilitación social. De esta manera podemos nosotros ejercer el control y supervisión de este centro logrando la recuperación de varios teléfonos celulares, armas cortopunzantes y otros artefactos utilizados por los internos y que son prohibidos su tenencia en el interior de los mismos. Por otro lado, el jefe de antinarcóticos dio a conocer del operativo impacto 134 que se realizó en horas de la noche del miércoles 11 de abril en el sector del terminal terrestre de Tena. Se retiró del mercado alrededor casi de 2.000 dosis entre marihuana y cocaína, que estas podían ser ya ingresadas a las manos de nuestros jóvenes, que es importante que esto nos llegue. Además de esto, evidencias también se logró incautar gran cantidad de dinero. Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía, se realizó varios allanamientos a varios inmuebles, donde se presume que serían centros de acopio para la distribución de estas sustancias psicotrópicas. El modus operandi tenían en sus inmuebles, realizaban las dosificaciones y avanzaban al terminal, a la distribución en todo el sector del terminal. ¿Cómo lo hacían estos señores? Lo hacían en horas de la mañana, en horas de la tarde, noche y madrugada, aprovechando, especialmente en la noche, la gran aglomeración de gente que ingresa y sale del terminal. Con la finalidad de no ser identificados. Es importante también recalcar que este operativo es gracias al apoyo permanente de la ciudadanía, que día a día confía en la Policía Nacional, especialmente en la unidad antinarcóticos, y los resultados están a la vista. El gobernador de Napo recalcó el trabajo que realiza la policía e hizo el llamado a la ciudadanía a confiar en esta entidad de seguridad. Vamos a hacer estos barridos, se están logrando, se están asestando golpes muy fuertes a la delincuencia, pero este trabajo es un trabajo que tiene que estar complementado con nuestra ciudadanía. Cabe indicar que son siete los detenidos dentro de este operativo impacto, de los cuales tres fueron encontrados en delito flagrante. Al momento se encuentran en manos de la justicia. ALY TV, la Televisión Pública de Napo ALY TV, la Televisión Pública de Napo ALY TV, la Televisión Pública de Napo